SOMEBODY ONCE TOLD ME THE WALL IS GONNA ROLL ME HAY GENTE GRITANDO HELLO KITTY SOY FAAAN ME HA SALUDAO A MI, ME HA SALUDAO MUY BUENOS EN EL ESTUDIOS DE JAPÓN EN EL UNIVERSAL ESTUDIOS DE OSAKA HAY Bueno, yo llevo aquí 6 días He venido para grabar un programita con Prime Video, una serie que va a estar muy guay Pero no puedo spoiler nada, así que de momento No puedo decir nada Pero hoy teníamos el día libre, así que he aprovechado Para hacer algo que tenía muchas ganas de hacer Y es ver el SUPER RIDING THE WORLD De momento, todo esto es una cola para sacarse una foto En los tubos de Mario UNBOXING Vale, a ver Hostia, es un reloj bastante tieso, eh Ah, es de estos que golpea así Ah, se quedan ahí Pues este es el reloj que tiene como un NF, no, NFT Tiene un chip, básicamente Que me va a dar acceso a hacer un montón de cosas dentro del parque Si os digo la verdad Llego con mucho hype de venir aquí Desde hace mucho tiempo Pero claro No he querido verme muchos vídeos y esas cosas Porque me he querido spolearme Así que vamos a descubrirlo todos juntos, básicamente Creo que aquí la señora me ha dicho Oh No, hay un mapa gigante de cómo es todo Vale, sí, creo que estamos aquí Por start estamos en el castillo de Peach Ahora mismo Explora, juega, no sé qué Básicamente con esto soy Dios Si tengo esto en la mano soy Dios Vamos para adentro Dios, qué locura, qué bonito Qué locura Dios Estos cambios siempre me hacen la vida imposible El Super Mario Maker Os odio Esto es uno de los cuadros del Super Mario de la Nintendo 64 Este es el primer mundo por el que te metías por el cuadro El Super Mario 64 Soy un boomer Vale chicos, lo primero que vamos a hacer es montarnos en la atracción principal de Mario Kart Vale, que está aquí dentro En el Bowser Dios, qué guapo Será de piedra o será de cartón Dios, qué imponente sale ahí Bowser Hola, qué sientas copas El Rainbow Road Qué guay Esto es la biblioteca de Bowser La biblioteca del castillo de Bowser Oh, qué guay La bala Billy Hola, esto qué sol Es un casco Casco de obrero Pero de Mario Vale, todavía no tengo ni idea De qué va a ser esta atracción Pero tenemos esto Y tenemos a un montón de gente Así que vamos a ver qué se puede Vale, nos vamos a montar con toda esta gente Y todos Vamos con el gorro de Mario 32 años Vale, ya hemos salido de la atracción Ahora os cuento qué ha sido Porque no me han dejado grabarlo Pero nada más salir Está esto El Mario Motors Que es básicamente Una tienda para gastar todos tus dineros ¿A quién no le gusta eso? Oh, hay gorritos guays Oh Oh, hi, hi Me dice que me puedo probar esto, eh ¿Me queda bien? Nice Esta gorra está muy guapa Pero ya no llevo gorras planas No estamos en 2013 ¡Un Yoshi peludo! Oh, Dios, qué suave Perdón Que se, que se ¿Estás bien? Qué locura la decoración y todo Es que hasta Mires donde mires Está todo lleno de decoración El techo Las paredes Las personas Todo, todo, todo Estos peluches son como para meter la mano, ¿no? O algo, a ver ¿Ves? Tiene como dos agujeros Supongo que es para estar así, ¿no? Para calentar Calentador Mientras ves una peli, vale Me lo quiero comprar todo Pero después no hay espacio en la paleta Oh, mira los llaveritos Mira estos llaveritos Dios Este me lo voy a comprar Definitivamente Este llavero tiene un precio de 1200 yenes Que serán básicamente, pues 8 euros, 7 euros Más o menos No sé si merece la pena ¿Vosotros qué pensáis? Yo me lo voy a comprar Bueno, pues hemos salido ya Me lo he comprado al final La atracción básicamente No me han dejado grabarla Pero es Te sientas en un sitio Te pones unas gafas de radio virtual Que se conectan al casco este raro Y hay disparas a un montón de gente Con conchas, con cositas Y... Tienen puntitos básicamente Y no he podido usar esto No sé para qué realmente Ha llegado el momento De usar esto ¿Lo has gastado? Ah, entiendo Creo que voy conectando monedas aquí dentro Hay gente haciendo escala Así que... Podéis pasar Perdón Wow, ¿esto qué es? Es un baño Vale, a ver Vamos a ver cómo funciona esto realmente Porque aquí hay un código QR A ver Escaneamos el reloj Y... Chan, chan Oh Vale, claro Ha detectado que es Luigi Así que voy a poner a Luigi saltando Y... Y el nombre de jugador Rubio-san Aceptar Rubio-scan Vale, tengo dos estampas De 170 170 stickers Se pueden coleccionar ¿Qué lucro es esta? Eh, punch any block Vale Claro, esto es por darle golpes al... Al bloque este de aquí Vale, si aquí hay un montón de retos Esto está guay Esto me motiva Dios, hay como un montón de minijuegos aquí Y cosas que hacer creo, ¿eh? Básicamente si está Con el color verde completo Es que ya lo he completado Vamos a ver esta banderita Que está aquí Checkpoint flag ¿Es eso? El niño este lo es conmigo No, 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 no Creo que le ha asustado Vale, o sea que sí, ahora Pongo esto aquí ¡Oh! ¡Rubio-san! ¡Eso yo! ¡Qué guapo! Aquí estoy yo ¿Es el tercero? ¿Tercero en algo? No sé en qué ¿A lo mejor en Mario Kart? La leyenda del gaming lo volvió a hacer 32 años, gente A parmear Voy a hacer un punto Voy a parmear aquí Durante horas ¡Ey! ¡Ey! No sé qué he hecho Todo el mundo me está jodiendo La gente está haciendo un montón de colas No por la tracción en sí Sino para conseguir Los retos del reloj ¡Qué fuerte! ¡Mira! Es un valle enorme ¡Dios! ¿Qué hay que darle la vuelta a eso? También quiero Vale, donde estamos ahora es Literalmente el slot machine Y es esto que veis aquí Que creo que si consigues Una línea entera De algo Te dan muchas monedas Voy a intentar ir a por las estrellas No sé por qué me da Que van a ser las que más monedas ¡Fuelo! 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 Van a aplaudir Literalmente nadie lo ha conseguido esto Antes era coño Pero ahora lo han hecho de verdad Llevábamos como 20 minutos de cola Y nadie había conseguido cuatro rayas O sea que yo creo que Es difícil La leyenda del gaming Lo voy a hacer ¡Fuelo! 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 Vale chicos pues vamos a ir a una cosa que me apetece mucho que es comer Pero esta vez comida dedicada exclusivamente a cosas de Nintendo creo Así que vamos a ver qué tenemos dentro Dios santo de vida Tengo tanta hambre que me comería un Yoshi ahora mismo Vale aquí tenemos el menú Me lo voy a pedir todo la verdad Me acabo de pedir básicamente todo el menú Vamos a ver qué tal Este es el número de pedido Y estamos esperando a que nos sienten ¡Let's go! He pedido una medida pero se supone que es caliente No sé por qué Está como por abajo Es transparente What? What? Oh que guay las sillas y todo Vale ya nos han sentado Y... Digamos que me he gastado Diez mil yenes En comer Pero porque sé que es seguramente la última vez que venga aquí a comer Así que hay que aprovechar y quiero probarlo todo ¡Oh! 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 Hasta me he pedido La tarta de peach Que es el producto más caro del menú Y que obviamente lo probaremos en el postre Ahora vamos a empezar con esto Que no sé La bebida de esto es muy rara O sea Una bebida caliente para comer No lo entiendo la verdad Vale pues nos han traído un pan Que creo que está relleno de carne ¿Vale? Lo probaremos ahora Aquí tenemos Esto Que creo que es como una hamburguesa con curry Y... Curry de patatas y zanahorias Y esto parece como pan duro Ahora lo probaremos Arroz Másico Y... Esta es la hamburguesa de Mario Que también estaba la de Luigi Pero la de Luigi La verdad es que no tenía muy buena pinta Para lo que me gusta a mí Pero esta tiene pues... Bacon Patacitas Quechito Y el gorro me lo puedo llevar a casa Y bueno después están los postres Que esta es una tarta de tiramisú Se supone Muy cute Muy kawaii Y por último La gran tarta que tengo ganas de probarla Así que... Itadakimasu Vamos a probar esto Vamos a probar esto Sabe hamburguesa casera Que rico Vamos a darle un mordisquito Oh... Que mintazo eh Tiene como una salsa rosa No se que es Mejor es salsa rosa Mmm... La cambia hamburguesa Esta es distinta a la otra Sabe distinto Y tiene como otra textura Está muy grita No se supone que es toak o... Es una seta Oh... Mira, 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 mira Es una pizza se supone Ponía en plan como pizza real Ah... Ponía algo de pizza Tiene bacon Queso fundido Como queso fundido Pero... Como demasiado fundido, sabes? Vale, vamos a probar esto Tres, dos, uno Y... Itadakimasu Mmm... Está rico Me prefiere hamburguesa Vale Antes de ir al gran final Con la tarta de peach Vamos a probar El tiramisú Oh, no Ahí está el tiramisú Oh, dios Mmm... Lo siento mucho Te voy a comer Pobrecilla Dios... Está increíble el costo Es básicamente una tarta de tiramisú Pero con un montón de... De nata Y galletita Ha llegado el momento La enorme Y jugosa Tarta de peach Ha llegado el momento La enorme Tarta de peach Oh... Es como típica Tarta de... De tía abuela Que hacen en plan Cuando haya alguna cosa familiar Una reunión familiar, ¿sabes? Habría esta tarta Esta tarta Esta galleta... Tiene muy buena pinta, eh Me da pena Comérmela Pero es que... Bueno Ahora que tengo la tripa llena Vamos a continuar Listo Vamos a dejarme a sola La OneFactory Una tienda Para gastar más dinero, eh Guayla Esta es 50 veces más grande que la anterior Guay Una colección de un montón de Yoshi's De todos los colores Y los puedes montar uno encima de otro Esto... Me lo haría ¿Qué es esto? Reacciona el sonido Guapo ¡Eh! Le ha gustado que le haya guapo Hay mucha gente Eso es lo peor Hay mucha gente De todo el mundo De todas partes Casi no los puedo ni mover Es un robot, eh Es un robot, eh ¡Hola! ¡Eh! ¡No, no! ¡Es verdad! ¡Hola! Es una foto con Pich ¡Halo! ¡Hola, Pich! ¡Hola! ¿Pueden venir aquí? ¡¿Los vemos aquí? ¡Muy bien! ¡Gracias! Tengo que ver como ha sido las fotos con Pich ¡Ha llegado Manto! ¡Uh! ¡Oh! ¡Que cierran los ojos y todo! ¡Nos llevan años de ventaja, eh! Año de ventaja Van a hacer un baile o algo Se van a pegar Van a hacer una pelea de vida o muerte Vale, ha llegado el momento de diseñar la foto que me he sacado con Pitch Y que me ha costado 17 euros Aquí está 3, 2, 1 Dios mío que me pasa la cara Parezco un trastornado Oh, que cute Esto lo voy a poner en miseta Esto va a ser en miseta No me voy a montar en esto porque son 120 minutos de cola Así que creo que no es worth it la verdad ¡Hasta otra! Mi pesadilla, apagar despertadores Chicos, ese es el final Ya me voy, ya he disfrutado de mi vida entero En el Super Nintendo World De Osaka Ha estado muy bien Ha estado muy guay Demasiada gente Muchísima gente No sé por qué Es un día Un lunes A las 2 de la tarde Pero bueno Y eso Me quedaré aquí por Japón Unos 15 días más Seguiré grabando el programa de Prime Video Y eso Pero si tengo otro día libre Pues grabaré otro vlog O sea Probando cosas O cualquier otra cosa Así que Chicos Pusad vuestra ahí Dadle a like Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Pelea Pelea Viste nada de... ¡Ah, que me vaya! ¡Ah, adiós! Me está echando Adiós Ya está No, 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 no No, 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 no